Hoy vinimos aquí en terreno a sembrar, a reconciliarnos con la reserva y a seguir avanzando en el proceso de su restauración ambiental. Estamos aquí en la Reserva Thomas Van der Hammen, en una parte del Bosque de las Mercedes, donde el Jardín Botánico, la gente de la Hacienda Las Mercedes, que son los privados que han restaurado esta zona, y el Centro de Memoria Histórica, trazaron un croquis del mapa de Colombia para honrar a 36 víctimas desaparecidas en una masacre que ya han ido apareciendo, han sido identificadas. Cada vez que se identifica a alguien, vienen aquí y siembran un árbol. Es más allá que una actividad de reforestación, es más allá que restaurar la Reserva Thomas Van der Hammen. Es hacer un nuevo contrato social intergeneracional, de la naturaleza que nos precedió por siempre, de generaciones como la de la Abuela Blanca, de la mía, que tienen que ser capaces de pasarle a esta generación de chiquitos y a la próxima generación del medio milenio en Bogotá. Una nueva manera de relacionarse con la vida, con la naturaleza y de desarrollo sostenible. Aquí, en el Bosque de las Mercedes, la alcaldesa se está comprometiendo a hacer realidad el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Thomas Van der Hammen. El IDU había comprado estos predios con el objetivo de hacer una vía, que es la LO, la LO en este tramo sobre la Reserva Thomas Van der Hammen. Hoy venimos no solamente, como ya retiramos la sustracción, eso era un papel, digamos. Hoy venimos a otra acción, y es que no solamente no vamos a hacer la vía, sino que queremos empezar a restaurar y reforestar la Reserva Thomas Van der Hammen en esta área. Donde iba a haber cemento, vamos a sembrar árboles. Donde iba a haber una autopista, vamos a dejar vida. Estamos celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental. Parte importante de lo que nos proponemos en esta gran iniciativa de cultura ciudadana es acercarnos a la naturaleza y aprender a protegerla desde ese cariño y conocimiento. Seamos conscientes de los pequeños actos cotidianos que tenemos en el día a día. Tratemos de promover estilos de vida saludable y estilos de vida ambientalmente sostenibles. Tomar decisiones que tienen impacto de corto, mediano y largo plazo. Como que estos predios en los que estamos parados no sean para urbanizar, para seguir extendiendo la ciudad de una manera insostenible, sino para sostener la vida, para restaurar y para conservar. Y vinimos aquí con nuestras propias manos a aprender y a sembrar estos árboles.